campaña electoral a escasos días del 28 de julio, pero también aprovechando la visita al Estado Táchira, un Estado que la percepción que se ha dado desde los medios de comunicación y por supuesto desde las que son las denuncias en materia de servicios públicos, hablan de un Táchira que ha sido el más golpeado en materia de servicios públicos. Ferai Bernal que ya va rumbo a los tres años al frente de esta gobernación, estuvo previo como protector del Estado. ¿Cómo ha visto el desarrollo y las mejoras? Fíjate, cuando llegamos hace tres años de este Estado, era un Estado en avanzada. Abandono. Total, primero estaba en manos del paramilitarismo colombiano, ya secuestro, extorsión. Los ganaderos y los empresarios pagaban vacunas a los grupos armados de Colombia, descuartizaban gente en la frontera y lanzaban las cabezas, así como te lo estoy diciendo, físicamente a los puestos de la Guardia Nacional Bolivariana. Las vías estaban totalmente destruidas. La ciudad de San Cristóbal parecía un chiquero, así como lo digo. No tenía semáforos, no tenía alumbrado público, huecos, basura. El monte no permitía ver un lado de la avenida con el otro. Eso encontramos aquí hace tres años. Hemos hecho un esfuerzo inmenso con apoyo del presidente Nicolás Maduro porque es una gobernación que recauda muy poco dinero. Y sin el apoyo del gobierno central es imposible abordar las grandes obras. Bueno, o yo puedo decir con satisfacción. Somos quizás uno de los estados más seguros de Venezuela. Aquí hace tres años no hay un secuestro, aquí no hay robo de vehículos, aquí no hay crímenes horrendos, aquí no se paga vacuna, aquí los empresarios abren su Santa María tranquilamente. La gente que tiene un buen carro recorre el Estado de la ciudad. Tú vas a una discoteca y sales a las dos de la mañana con calma. Tú andas en la Plaza Bolívar con tu teléfono celular aquí y sabes que nadie te va a robar. Es quizás uno de los principales logros, haber recobrado la paz para este Estado. ¿Eso significa que de alguna manera se logró disminuir la incidencia de estos grupos irregulares en la zona? Sencillamente no existen. No existe una política sistemática de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismos de inteligencia, hubo múltiples enfrentamientos, muchos jefes paramilitares están presos en Caracas por terrorismo y la presencia pública disuadió y lanzó para Colombia estos grupos irregulares. Lamentablemente ahorita en Norte de Santander, aquí a 40 minutos, es uno de los departamentos más violentos de Colombia. Pasas aquí, paz total. ¿Qué ha permitido ahora eso? Eso ha permitido que se abran en Táchira restaurantes, empresas, que los empresarios vayan tranquilamente a sus predios. Hoy el Táchira, hoy somos el primer Estado productor de queso, el segundo productor de leche, el tercero productor de carne. Junto con Mérida y Trujillo abastecemos el 40% de las hortalizas de toda Venezuela. Gracias a qué? A la paz. Luego agarramos otro tema, que era la vialidad, una vialidad destruida. Esto parece una montaña rusa llegar a San Cristóbal. Bueno, un esfuerzo importante, hemos avanzado y hemos recuperado las principales vialidades, la entrada a San Cristóbal de Jevarina, la entrada a San Cristóbal de Mérida, la entrada a San Cristóbal de la frontera. Hemos avanzado un plan de asfalto, asfalto, demarcación, resolución de obras de infraestructura muy importante. Aquí habían obras que tenían 40 años esperando, 40, es insólito. Por ejemplo, una obra que estamos culminando, que se llama el Reoma de la ULA, 40 años destruido eso. Pasaron todo tipo de gobiernos y no pasaba nada. Bueno, ahora hemos hecho una gran obra de infraestructura, bueno, con el apoyo del presidente. Todo esto ha sido gracias a recursos del gobierno central, porque lo mencionaba, que las gobernaciones tienen una dificultad, a diferencia de las alcaldías. Las alcaldías pueden recaudar con ingresos propios, una cantidad muy superior al situado y a todos los recursos que se bajen desde el poder central, pero las gobernaciones no. Tienen unas competencias muy limitadas, tal vez el caso de Táchira con los peajes y otro tipo de temas que tengan que ver con las fronteras, con las aduanas. ¿Eso significaba la reactivación del comercio? Sí, fíjate. En el Estado no había peajes, no había. Bueno, hoy tenemos tres peajes. El peaje de Cipreno Castro, viniendo de Varina. El peaje de Isaías Medina-Angarita y yendo hacia Mérida y el peaje de Campaña Inminable, que lo acabamos de inaugurar hace apenas dos días. Eso significa mayor control y mayor seguridad. Pero además también hemos invertido bastante en el agua. El presidente Nicolás Maduro acaba de inaugurar dos grandes acueductos. El acueducto de Ureña. Ureña tenía 60 años esperando agua potable directa. A veces le llegaba y generalmente por cisterna. Y hemos ampliado el acueducto Mesones en San Antonio de Táchira. Pero también hemos abordado mucho el problema de la salud y de la respuesta social. Bueno, son miles las operaciones que hemos hecho de todo tipo, de catarata, histerectomía, implantes para las mujeres, los implantes cocleares, que son implantes que cuestan hasta 30, 40, 50 mil dólares cada implante coclear. Bueno, hemos hecho una acción social a través de la Fundación de la Universidad Tachirense, que en verdad muy hermosa. Y hemos también abordado la recuperación de los espacios públicos y de la infraestructura de educación. Bueno, el liceo es como el Simón Bolívar, emblemático, que tenía 30 años sin meterle un cariñito. Escuelas por todas partes, centros educativos. Inauguramos el nuevo liceo Hugo Chávez Frías en Guásimo. Inauguramos el liceo totalmente nuevecito en Seboruco. En sí, es una obra de gobierno. Y no te lo digo yo por decir, gobernador, si tú entrevistas incluso a personas en la calle que pueden ser desafectas a nosotros ideológicamente, tienen que aceptar que en tres años hemos hecho un inmenso esfuerzo de transformar un Estado que está en la desidia en un Estado que está en paz, que está en prosperidad, que está en crecimiento, que hemos hecho un equipo. Fíjate que por aquí en estos días estuvo Adán Sely, presidente de Fede Cámara, y estuvo con los presidentes del Consejo de Comercio, de Conindustria y de las diversas instituciones. Y Fede Cámara decidió que la octogésima Asamblea de Fede Cámara se haga en San Cristóbal. Después de 50 años, y San Cristóbal ha sido declarada la ciudad comercial, la ciudad industrial de Venezuela, la ciudad empresarial de Venezuela. Y para nosotros es un orgullo que Fede Cámara haya tomado esa decisión. Y yo en la intervención con Fede Cámara decía es que en Táchira somos un solo equipo. Empresarios, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal somos un solo equipo. Son extraños, pero lo somos. ¿Por qué? Porque hemos apartado incluso. Yo no les pregunto por quién han votado o por quién van a votar. Yo les dije al pueblo de Táchira. Ustedes aman a Táchira. Ustedes quieren la paz. Ustedes quieren trabajar. Ustedes quieren prosperidad. Vengan conmigo. Bueno, y se han sumado comerciantes, empresarios, hoteleros, las cadenas de restaurantes, la Cámara de Comercio Ureña, la Cámara de Comercio de San Antonio, la Asociación de Ganaderos. Es más, el presidente de la Asociación de Ganaderos de Táchira ahora ganó la Federación de Ganaderos Nacional, FEDENAGA. ¿Qué significa eso? Que hay un Táchira en paz, en crecimiento y en prosperidad. Siempre habrá problemas. Siempre habrá problemas. Pero antes no había gobierno. Ahora sí hay gobierno. Hay un problema que se escapa de los gobiernos municipales, de los gobiernos estadales. Es el tema del servicio. El tema del servicio público. El tema de la electricidad, que es una competencia central. Fíjate. Se ha hecho en ese sentido, pero se encuentra que tienen las manos atadas de alguna manera. Hay dos elementos. Nuestro gobierno central está avanzando en acuerdos con Colombia. Hay un acuerdo entre el presidente Petro y el presidente Nicolás Maduro. Colombia tiene deficiencia de gas. Nosotros no sobra el gas. La zona andina tiene deficiencia de electricidad. Claro. Colombia tiene electricidad. Ya da la cola del servicio. Sí. Ya ahí estamos avanzando en una línea que va desde el Corozo, que queda aquí en Táchira, hasta Norte Santander. Y ya está el acuerdo para comprar 150 megabartios. Quizás en menos de dos meses ya vendrán 150 megabartios desde Colombia. Eso significa, con 150 megabartios, 70 que produce la termoeléctrica de la fría y 50 megabartios que nos envíen del gobierno central, se resuelve para siempre el problema eléctrico del Estado. Que es un problema que nos golpeó mucho, que llegamos a tener hasta 16, no más. Hubo municipios con 16 horas sin electricidad. Terrible, terrible. Llegó el momento donde menos se iban a San Cristóbal, que serían cuatro o seis horas. Pero municipios en alta montaña, 16 horas sin electricidad. Fue terrible, terrible el momento. Y yo quiero agradecer y felicitar al pueblo del Táchira por su sentido cívico. Porque mucha gente llamó a la llamada Guarimba, llamó a trancar calle y el pueblo no se prestó para eso. El pueblo no se prestó para eso. Y por eso yo agradezco al pueblo del Táchira su civismo. Y le digo desde hoy, desde aquí, desde la residencia de gobernadores, el problema eléctrico, que es un problema complejo que hemos sufrido, se va a resolver. Porque el presidente Nicolás Maduro ha avanzado en acuerdos con Colombia. Y progresivamente, ustedes han visto el cambio de 16 horas a 12, a 4, a 3 horas. Bueno, a veces se va a dar la luz dos horas, una hora. Bueno, ¿qué es lo ideal? Que tengamos 24 horas al día, así como tenemos agua, así como tenemos vialidad, así como abrimos el aeropuerto de San Antonio, que tenía 11 años cerrados. Así como abrimos el aeropuerto de Santo Domingo, que tiene ahora balizaje y puede traer pasajeros diurnos y nocturnos. O sea, el Estado de verdad, como yo lo digo, va para adelante y no lo detiene nadie. Dice Freddy Bernal que estos tres años ha cambiado entonces mucho el Estado de Táchira. Ha cambiado para bien, gracias a Dios. El 28 de julio hay unas elecciones presidenciales, que si bien no se va a medir la gestión de Freddy Bernal, se va a medir la gestión nacional. Correcto. Aunque la percepción es distinta. La gente vota distinto en una elección regional que en una elección presidencial, pero incluye mucho, por supuesto, lo que vean en el día a día que es responsabilidad de alcaldes y de gobernadores. ¿Cómo está viendo Freddy Bernal el escenario para el 28 de julio? Lo hablamos a regreso de la pausa. Freddy Bernal con nosotros desde la residencia de gobernadores en el Estado Táchira. Regresamos a Caracas a la pausa y al regreso. Sí, desde acá vamos a hacer la pausa publicitaria. Al regreso continuamos con esta conversación desde el Estado Táchira con el gobernador.